Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos con el episodio número 46. ¡Ah! ¡Oh, señor! La verdad, no sé quiénes nos contrató. Parecía que ella era solo una mujer plebeya. Todo lo que sé es que esa mujer fue atropellada por un carruaje y fue recogida por el dueño de ese carruaje. ¡Quiero ver el dinero que ella les pagó! ¡Eh! Ese dinero ya fue repartido y gastado hace tiempo. ¡Ah! Pero me quedé con la bolsa del dinero porque parecía cara. Vamos a ver. Ten en cuenta que nadie sobrevivirá si vuelven a tomar como objetivo a la duquesa de Judea. ¿Entiendes? Uno por uno los casaré. A donde estén, si se esconden, los buscaré. Difunde esta advertencia a todos los que te rodean. ¡Ay! ¿Pasa algo con la bolsa del dinero? ¡Hm! Vamos a ver. Poder felino. Los olores que tienen están tan mezclados que es difícil distinguirlos por separado. ¡Hm! ¿Dónde olí este olor que es muy único? ¡Oh! ¡Claro! Este olor lo olí el día que acompañé a Rosalie a la biblioteca. Y pertenecen a esa mujer, Sonia. ¡Ah! ¿Qué? Traidora. ¡Ay, Irrit! ¿También estás aquí? ¡Hola! ¿Eh? ¿Amiguitos? ¡Ah! Saludos a su Alteza el Príncipe Heredero. ¡Ja! Y vino con ese tipo. Eras un estudiante de la academia, ¿eh? Te vi algunas veces desde lejos. ¿Cómo estás? Lo sé porque eres bastante famoso por ser el mejor estudiante de todos. ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Estaba preocupado por la duquesa. Quería venir a verla. ¡Oh! Ya veo. ¡Ja! ¿Se puede saber qué hacen ustedes aquí? ¿Quieres saber? Estamos esperando que Rosalie despierte. Tenemos algunas noticias sorprendentes. ¿No es así, Derivis? ¡Jejeje! ¿Ah? Ah, disculpe la pregunta, entonces. Pero, ¿a su Alteza le gusta la duquesa? ¿Ay, Derivis, qué vas a responder ahora? Yo también quiero saber. ¿Por qué me preguntas eso? No me digas que tú también. ¡Ah! Lo siento, cometí un error. ¡Oh, perdónenme! No quería ser metiche. ¡Ay! Así que a Irdi también le gusta Rosalie, ¿verdad? ¡Oh! Ya somos tres, jejeje. ¡Ay! ¿No es natural que me guste la duquesa a la que le sirvo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Rivales! ¡Tan junticos estamos! ¿Cómo pasó esto? ¡Ay, Rosalie! ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Cuéntame, ¿ya estás mejorcita? ¡Oh! ¿Los tres están juntitos? ¡Ay! Gracias a ti, mucho mejor. Cuando llegué en la noche, me sorprendió verlos a los tres durmiendo afuera de mi habitación. Me desperté en la mañana y los vi ahí acostaditos detrás de esa puertica. ¡Oh! ¡Por cierto! ¿Nidán, descubriste a qué gremio pertenece el asesino que interrumpió mi habitación esa noche? ¡Oh! Bueno, no le digas, Nidán, no le digas. Decidimos mantenerlo en secreto hasta encontrar a la mujer plebeya de la que hablaba el calvo. El pelón. ¡Ja, ja, 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 ja! Rosalie, ¿tienes algún plan para el día de hoy? ¿Tienes algún plan para el día de hoy? ¡Cambiándome de tema, eh! Hoy decidí reunirme con Bianca y con el conde de Efti. ¡Eh! ¡Conde Efti! ¡Ay! Ahora que lo pienso, creo que debería alistarme para irme pronto. Voy a llevar a Gwyneth como escolta. No es necesario que Nidán me acompañe. El conde de Efti es conocido por su buena apariencia y buena personalidad, o por lo cual es considerado por las mujeres uno de los novios perfectos del imperio. O tenemos problemas Nidán y Ridd. ¿Saben en qué lugar se van a reunir? De Eribees, Nidán. Es obvio que en el lugar donde se reúnen los nobles hoy en día. ¡Ja, ja, ja! Vamos a seguirla porque estamos preocupados por Rosalie. En ese caso de una posible amenaza, ¿cierto? ¿Erdid, De Eribees? Ahora los tres chiflados van a seguir a Rosalie. Cafetería popular de los nobles hoy en día. ¡Oledo Ange! ¡Hermana! ¿Por aquí? ¿Hermana? Saludos a la duquesa de Judea. Mi nombre es Sarnón Efti. ¡Hola! Conde Sarnón de Efti. Encantado de conocerlo. Mi nombre es Rosalie de Judea. ¡Ay, hermana! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Te lo presento! Estos últimos días, Bianca ha estado hablando mucho sobre usted, así que tenía curiosidad y quise conocerla. ¡Eh! Yo sé lo inmadura que es, Bianca. Me pregunto si está causando problemas a la duquesa. ¡Ay, cállate! No soy inmadura. Yo soy una mujercita muy seria. ¡Oh, eres inmadura! Mira lo ruidosa que eres. ¡Que no soy! ¡Que no lo soy! ¡Ay! Lo que sucede es que tú eres un anciano. ¡Oh! ¡Qué bueno que Bianca tiene un buen amigo como el Conde de Efti. ¡Oh! Estoy muy feliz. Usted puede llamarme Sarnón. ¡Oh, disculpe! Oigan amigos, él quiere que lo llame por su nombre. ¡Oh, no puede ser! ¡Ay, Dios mío! Conde de Efti tendré que investigar todo sobre ese hombre. ¡Oh, buena idea! Déjeme ayudarle con eso. Yo soy muy rápido en esas cosas. Oigan, cálmense los dos. Yo podría fácilmente matarlo y ya. Voy a ir al baño un momento, ¿sí? ¿Está bien? Le voy a decir la verdad por la que solicité reunirme con usted. La verdad es que me parece muy extraño que Bianca comenzara a estimarla tanto. Ya que todos sabemos el escándalo entre el príncipe heredero y usted. Y bueno, Bianca tiene o tenía una fijación con el príncipe. ¿Usted cómo hizo para cambiarla tanto? ¡Oh, eh! Bianca parece haber perdido el interés en su alteza, el príncipe heredero. Ese escándalo es absurdo. ¡Oh! Sí, me alegro mucho que haya sucedido eso. Ya se habrá dado cuenta que Bianca es una señorita que se deja llevar por sus emociones e impulsos. Me preocupa que por culpa de su amor no correspondido cometiera un acto terrible. ¡Oh! Pues ya hizo ese acto terrible. Me viene a la mente mi secuestro e intento de asesinato. ¡Oh! Esa Bianca es bien mala. Esa Bianca como siempre no le importan las reglas. Además, usted ya no debe de preocuparse por eso. Y además, ver a la persona que te gusta enamorarse de otro. Siempre es muy doloroso. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le cuente una historia? En el próximo episodio lo sabrá. Bueno, muchas gracias por ver el capítulo de hoy. Como vemos, no sé si este hombre está enamorado de Bianca. Creo yo que está enamorado de Bianca. Mientras tanto, los otros tres están ahí escuchando y chismoseando. Bueno, muchas gracias por todo. Que descansen, duerman y nos vemos otro día. Chao. Chao.